Es el relato de una relación tóxica. Ustedes dirán, bueno, estamos en un programa de chimento. No, estamos haciendo, hablando de un juicio contra un expresidente. Dice, ella sabía que él era mujeriego. Ella siempre supo que era mujeriego. Sabía que él halagaba a todas las mujeres, también a sus amigas. Lo hacía inclusive delante de ella. Lo decía también en presencia de ella. Solo fue esa vez la que me escribió. Cada uno siempre tuvo su vida. Ambas partes tenían sus vínculos por fuera de la relación. Esto es lo que declaró en un tramo Sofía Pachi. ¿Quién es Sofía Pachi? La amiga de Fabiola Yáñez, una de las que aparece inmortalizada en la tremenda foto de Olivos durante la pandemia, que fue el quiebre de la relación entre la sociedad y el expresidente Alberto Fernández. Pero el retrato que hace Sofía Pachi, independientemente de lo que vaya a pasar después con la causa madre que se está investigando, la de violencia de género, habla de una relación tóxica entre un presidente mujeriego y Fabiola Yáñez, a quien la propia amiga dice, bueno, ella también tenía sus relaciones afuera. Y ahí se entiende por qué tal vez ella no quería que se conociera su teléfono. Porque recuerden que Fabiola Yáñez no quiso entregar su teléfono en España por temor a que se difundieran otras situaciones íntimas, que evidentemente eran las relaciones paralelas, que según Sofía Pachi tenía cuando estaba en la presidencia. O sea que lo que sucedía a puertas adentro de la Quinta de Olivos mientras Alberto era presidente, era una situación de infierno. Eso no es judiciable, pero sí sirve para entender, a los ojos de la historia, por qué Alberto gobernaba como gobernaba, tal vez, digo. Era una relación tóxica, dice Pachi. Y cuando digo tóxica me refiero al modo en que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono, separarse, irse de la casa, era una dinámica bastante normal en toda su relación. Ese era el trato que ellos tenían en su relación compleja. A veces ella le hablaba así, o sea, de manera violenta, violenta, a veces él. Fabiola guardaba chats o grababa las discusiones para después verlas. Esto es parte de la declaración de ayer de Sofía Pachi. Martín Angulo, ¿qué más hay, qué más se deduce de esta declaración de Pachi? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Primero la importancia de quien habla, porque ella se presenta, lo dice en su declaración, como ex mejor amiga de Fabiola. Ex mejor amiga. Sí, Pachi cuenta que se conocen en el 2011 en un curso de teatro y que desde entonces tuvieron una relación de amigas, que fue una relación muy íntima, que se contaban cosas muy privadas, esa relación que uno tiene con un mejor amigo, y que en ese contexto ella conoce a Alberto Fernández. Pachi cuenta algo que puede ser útil para la defensa de Alberto Fernández, que tiene que ver con el consumo de alcohol, y no por meternos en una cuestión de la vida privada de Fabiola Yáñez, porque ella misma cuenta en su declaración que a partir de esta relación empezó a consumir más alcohol, sino que Pachi cuenta que parte de golpes que ella le vio a Yáñez tenían que ver con el consumo de alcohol, que es lo que ha planteado la defensa de Alberto Fernández en la causa. Inclusive es algo que ha dicho otras testigos que ahora no van a poder declarar que presentó la defensa de Alberto Fernández. Ese es un punto saliente. Si querés también, y vos lo leíste... O sea que es la primera vez que aparece algo que tenuemente favorecería, aunque queda discusión, la posición de Alberto. Igual uno dice, bueno, si tenía problema de alcohol, no era la manera de resolverlo, digamos, con maltrato. No, totalmente. A ver, de hecho Pachi también habla, y esto se investiga en la causa, de una relación tóxica, de una relación conflictiva, y que cuando el fiscal inicia la investigación, no solo pone las agresiones físicas para investigar, sino también pone todo el contexto. Y parte de ese contexto tenía que ver con lo que dice Pachi, que eran las relaciones extra pareja de Alberto Fernández. De hecho, ¿por qué Sofía Pachi llega a declarar la causa? Porque Fabiola Yañez cuenta en su testimonio que en una oportunidad encontró en el celular de Alberto Fernández un mensaje a su amiga en la que Alberto Fernández buscaba seducirla de alguna manera. Sí, sí, le decía... Por eso le decís cala como... Dice, qué linda que sos, no tengo tu contacto, no sé quién sos... Exactamente. Con lo cual quedó como un señor mayor tonto, que ni siquiera reconocía a la mejor amiga de su pareja. A la mejor amiga de su pareja, no. De hecho, Pachi contó que lo conocía Alberto Fernández, que estaba en su casa en Puerto Madero, y que lo conoció a partir de la relación con Fabiola Yañez. De hecho, por esa relación, Pachi cuenta que ella empieza a trabajar con Alberto Fernández y con Fabiola en la campaña presidencial del 2019, y que después Fabiola Yañez la echa del trabajo que tenía directamente con ella por dos hechos. Uno, una enfermedad que tuvo Pachi, que le impedía trabajar y que esto no le gustó a Fabiola Yañez, y después también porque en una oportunidad Fabiola Yañez le dijo a Alberto Fernández, todo esto ya como presidente de la nación, que se iba a la casa de ella y que en realidad no había ido a la casa de ella, había ido a la casa de una amiga con un amigo, y que cuando se enteró Alberto Fernández, bueno, se enojó y que a su vez Yañez se enojó con Pachi porque, digamos, la cuartada no había salido bien. Yo sé, como siempre te digo, que esto no es muy jurídico, pero ¿qué clima se vivía en esa casa? O sea, ¿qué clima? Era la casa del presidente de la nación. Decía, bueno, ¿cómo se podía gobernar así en medio de ese infierno, de bloqueo, de esa relación tóxica? Absolutamente. No, no, que, a ver, el de Pachi es un testimonio más de otros que hubo en la causa de esta relación que vos estás marcando como tóxica. De un presidente de la nación que en el testimonio de Pachi se la pasaba seduciendo mujeres. Entonces, lo dijo Pachi ayer, halagaba mujeres adelante de Fabiola Yañez. Esto Fabiola lo sabía, cuenta Pachi, pero hay otros testimonios que van... Desde ese punto de vista, también le da la razón a Fabiola, porque Fabiola también cuenta episodios de un presidente mujeriego. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. No, eso ya quedó a partir de varios testimonios. No solo el de Yañez, absolutamente acreditado, que parte de los conflictos de la pareja tenían que ver con las relaciones por fuera de la relación que tenía con otras mujeres Alberto Fernández. Y ahora Pachi también pone sobre escena que lo mismo ocurría con Fabiola Yañez. De hecho, ahora cobra un poco más de claridad. Algunas de las medidas de prueba que la defensa de Alberto Fernández en su momento pidió para conocer si determinados hombres dieron los nombres, viajaban con Fabiola Yañez a Misiones, que es su provincia natal. Esto ya durante la presidencia. Muchos creen que el lugar en el que Fabiola Yañez lograba un poco despejarse de toda esta situación que vivía, era cuando viajaba a Misiones. Claro, ahora se entiende también por qué Fabiola no quiso entregar el teléfono en España. Sí. Porque iban a saltar esas relaciones paralelas que tenía mientras estaba con Alberto. Podía llegar a ser ese, tal vez el motivo principal o uno de los motivos. De hecho, Fabiola Yañez, después de no entregar dos veces su teléfono celular para ser peritado, le manda un mensaje, le manda un oficio, una nota al fiscal González pidiéndole garantías de que solo se iba a revisar los mensajes con Alberto Fernández. Y el fiscal le contesta que esa es la medida que se había tomado en la justicia. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vos peritas un teléfono, sí o sí tenés que bajar toda la información que hay. Y a esa información tiene que acceder también el abogado defensor de Alberto. Y la duda que muchos pueden tener es no saber por qué manos puede pasar toda esa información. Por eso lo que termina haciendo Fabiola es enviar ella los mensajes de WhatsApp con Alberto Fernández. Muchos plantean la duda. Eran todos, faltan, mandó los más convenientes para su estrategia. Bueno, hay que ver ahora qué hace el fiscal con esos mensajes y si necesito requiere el teléfono completo. A ver, cuando se van conociendo estas cosas, Fabiola, ¿puede desdecirse, puede ir para atrás, puede cambiar su testimonio de alguna manera? No, puede hacer algunas aclaraciones respecto de distintas cuestiones. Yo creo que todas las cuestiones de índole más personal no creo que vayan a influir en lo que hoy es la decisión que ya tiene tomada el fiscal, que es pedir la indagatoria de Alberto Fernández. Las cuestiones extramatrimoniales, las relaciones con otras personas, el consumo de alcohol, y ese tipo de cosas no cambian lo que yo creo ya es un convencimiento de la fiscalía de que Alberto Fernández cometió violencia de género y que se va a ir en esa línea. Lo que pasa es que, bueno, es eso, el episodio de violencia de género permite revelar, aunque sea para la historia, que el presidente que estaba sentado, que estuvo sentado en esos cuatro años terribles de la pandemia, de la crisis, de la deuda, de la herencia de Macri, no entendía qué estaba haciendo, no entendía dónde estaba, no entendió la gravedad y la importancia del cargo que le tocaba ejercer. Y más aún en un contexto de pandemia con todo lo que tuvo que enfrentar una ciudadanía, una población entera, es frustrante como ciudadano a lo que estamos asistiendo cada vez que conocemos detalles de esto. Sí quiero subrayar lo que seguramente todos coincidimos, puede dar toda la cuestión de las infidelidades, un contexto para entender por qué detonaba conflicto en la pareja, había discusiones, pero lo fundamental no es las infidelidades entre uno y otro, sino que acá lo fundamental es el delito que se investiga, que es si el expresidente ejerció violencia física y psicológica sobre Fabiola y no si le fue infiel. Sí, absolutamente. Tal vez las infidelidades en el análisis judicial puedan estar incorporadas dentro de lo que puede llegar a ser violencia psicológica, hostigamiento, pero no son delitos. Pero no son delitos, no, no, no. No la infidelidad en sí como delito, sino que pueden llegar a formar parte del cuadro explicativo de la violencia. Lo mismo que el cargo que tenía Alberto Fernández. No es lo mismo un conflicto en cualquier pareja que en una pareja donde el presidente de la nación es el jefe del Estado. Sí, y lo que provoca asombro es como nadie le dijo, no tenía asesores, consejeros, gente de confianza que le dijera tenés que cortar con esto, tenés que cortar con las minas, tenés que cortar con la relación tóxica, esto va a terminar mal, va a terminar en un episodio de violencia de género, no podía contratar un terapeuta para asesorarse, para ver qué le correspondía hacer, no registraba que estaba en una crisis, no registraba a este punto que era un presidente y que tenía que tener algún grado de responsabilidad a la hora de tomar decisiones en su vida personal. Parece que no registraba nada. No, es más, de hecho, ni siquiera Fabiola Yannis en su testimonio, ni por ahí personas más allegadas que declaraban la causa, hablaron respecto de esto, de alguna recomendación del término de las relaciones en los mejores términos posibles, de buscar algún tipo de asesoramiento. No, no hubo nada, no hubo nada de eso. ¿Sabés qué declara también ayer Pachi y Rolo? Algo que parece que fue como central en la historia de la pareja y del gobierno, que fue la fiesta de Olivos. Claro. Pachi fue una de las invitadas a la fiesta de Olivos. Bueno, ella ayer contó que quien la invitó fue Fabiola Yannis. Fabiola, en su declaración, dice que quien organizó todo fue Alberto Fernández. Claro. Decía que hasta le compró la torta. Hasta le compró la torta. Ayer Pachi dice, no, fue Fabiola la que a mí me invitó. Y también cuenta que cuando se hace pública la foto, Pachi ya no estaba trabajando con Fabiola Yannis, trabajaba directamente en el área de comunicación y protocolo de presidencia de la nación. Pachi cuenta que Yannis cortó vínculo con todos los integrantes de esa foto. Y que solamente se volvió a comunicar con ella cuando tuvo que ir a declarar la causa penal que se inició por este expediente. Y que la última vez que estuvo en Olivos fue por una reunión en la que la convocó Alberto Fernández por foto de Olivo para pedirle si podía volver a retomar la relación con Fabiola Yannis por el momento que estaba atravesando, por la angustia de la foto, etcétera, etcétera. Pero la foto de Olivos fue algo clave. Claro. Y detonó las relaciones entre todos, entre Alberto y Fabiola, entre Fabiola y Sofía Pachi, entre todos. Porque además estaba la sospecha de quien la había filtrado. Detonó todas esas relaciones y detonó el gobierno. Varios testigos cuentan que esa foto fue un quiebre en la relación y que Alberto Fernández le decía a Fabiola Yannis perdimos por tu culpa. Bueno, algo de razón tenía. Bueno, fue claramente, bueno, claramente, ahí después entramos a discutir, Alberto estuvo en esa foto. No sé si por su culpa pero si por la foto. Por la foto, sí, sin duda. Además, no por la foto, por la fiesta, por haber organizado una reunión social cuando nadie podía reunirse en ese momento por la pandemia.